Música Nena, me posito, pasame ese balón ahí Me posito Ayyyy Pero esto que es Aaaaaaaaaaaaaaa Que te paso, mam Que te paso Que te paso Una broma, mam Una broma Una broma Bueno, ¿No puedo que te paso el balón ahí de rápido ahí? Pero ¿esto que es? Una broma, hey, una broma Una broma, una broma, una brome de ahí Una broma Una broma Una broma Es una broma Música una muñeca de ayuda que no habiste apó... ¿se manda, me pones, si te vas a pasar el balón ahí? esto que es ha hecho una broma, una broma una broma, brimón, una broma una broma, una broma real Es una broma ya, una broma, una broma falsito, una broma mi hermano, una broma, una broma ya ve, todo bien, una bromita ya, todo bien, una broma, una broma Mi hermano falsito, pasame ese balón ahí ¿Qué está pasando aquí? Hermano, una broma, una broma, una broma ahí ve, una broma ¿Pero esto qué es? Hermano falsito, pasame el balón ahí, que no se tenga mal, igual ¿Pero esto qué es? Gracias, gracias oíste Gracias, que más es una broma, 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 una broma Mi hermano, una broma pasito ahí, vamos a pasarme el balón ahí, y puedo hacerse tan amable La rápida ahí que estoy entrenando No pasa, mi hermano, no vale, es una broma, 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 es una broma ¡Suscríbete al canal!